Si Omar Estrada insiste en ser notaria, el tiempo se le termina, quedan apenas 18 días para que los actuales dueños del poder sean solo simples mortales y no puedan seguir haciendo de las suyas. Es por ello que de manera apresurada y luego que le fuera negada en los tribunales la asignación del FIAT Notarial 54, la exsecretaria general de gobierno estatal Si Omar Estrada ha realizado ya ante el todavía gobernador Martín Orozco Sandoval una nueva solicitud para que por la vía del fast track le sea aprobada una notaría. Ya no la 54 por supuesto, esa ya se la negaron sino alguna otra de los numerales que quedan pendientes. A fin de cuentas lo que importa es salirse con la suya antes de las 12 de la noche del próximo 30 de septiembre. Y lo hace a pesar de que ya el segundo tribunal colegiado de distrito le dijo claramente a Si Omar que no cumple con los requisitos para que le sea otorgado un FIAT. Por cierto, Si Omar Estrada pertenece al Tribunal Federal de Justicia Administrativa donde es magistrada. Ante lo cual surge la pregunta de si estará dispuesta también a renunciar a su encargo con tal de convertirse en fedataria.